Hola, mi nombre es Rosana Mori. Hola, soy del norte de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Ceres, y este es el video que preparé para mostrarles mi proyecto. Y el proyecto se pregunta si es posible integrar a los chicos con necesidades educativas especiales a través del uso de la tecnología, pero a través de un uso de la tecnología como una herramienta didáctica. Y esa integración de los niños no solo es con respecto a su inclusión en la sociedad propiamente dicha, sino poder determinar, poder analizar si usando las nuevas tecnologías podemos favorecer el aprendizaje de los chiquitos con necesidades educativas especiales. Al proyecto lo llamé Las TICS, un puente entre la escuela y la vida, porque en realidad lo que pretendo demostrar es precisamente eso, que a través del uso de las tecnologías y sobre todo de la computadora, puedo establecer o se pretende establecer un puente por donde los alumnos con necesidades educativas especiales puedan traspasar lo que está ocurriendo en la escuela, en sus aulas, con lo que realmente está pasando en su vida social. ¿Cómo surge el proyecto? Surge de una necesidad que tuve de presentar un proyecto respecto a una experiencia didáctica con el uso de recursos digitales interactivos en el marco de la materia Tecnología Educativa II, de la licenciatura en Tecnología Educativa, que estoy cursando en la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela. Después que visité la escuela especial 2039 de la ciudad de Ceres, pude ver que la escuela contaba con un gabinete de computación que solamente consistía de un equipo de computación, más allá de otro equipo que estaba con una mesita con ruedas que se usaban en la dirección para todos los trabajos administrativos y, bueno, junto con esas dos computadoras había algunas experiencias de uso de las computadoras con los chicos de manera sistemática. El objetivo fundamental de la realización del proyecto fueron dos. Primero de todo, que los alumnos de la escuela puedan usar las nuevas tecnologías, pero dándole el enfoque de que esas nuevas tecnologías sean instrumentos que le permitan facilitar su aprendizaje escolar. Esto de mejorar su aprendizaje escolar iba a permitir a la vez su integración a la sociedad. El otro objetivo con el cual me tracé al desarrollar este proyecto es que las docentes de esa escuela conozcan las herramientas informáticas y se capaciten para usarlas en sus prácticas áulicas. Es como que el proyecto tenía dos frentes, uno específicamente con los alumnos tratando de identificar si era posible mejorar su aprendizaje con las tecnologías y el otro frente era con las docentes de la escuela ya que había detectado que necesitaban capacitación informática. Entre los objetivos en particular que me pude determinar para poder desarrollar el proyecto primero de todo tuvo que ver con el de diseñar, programar, generar una secuencia de enseñanza usando las nuevas tecnologías para poder después demostrar a través de, pragmáticamente sería, a través de distintas evaluaciones, si el aprendizaje de los chiquitos con necesidades educativas especiales podía haberse enriquecido o se podía mejorar a través del uso de esas tecnologías. Esta programación, este diseño de la secuencia de enseñanza me iba a permitir además analizar los modos, los diferentes modos en que transita esta relación entre lo que es la enseñanza en lo que se hace, hace referencia al aprendizaje y las nuevas tecnologías en un aula en donde los niños que asisten tienen necesidades educativas especiales queriendo poner también énfasis en la reflexión sobre el rol que debe tener un docente de alumnos con necesidades educativas especiales y si este tipo de propuestas posibilitaban la enseñanza de los docentes en el caso de este tipo de aulas Bien, cuando me acerqué a la escuela vi que trabajaban con diferentes grupos de alumnos había un grupo de alumnos al cual ellos llamaban grupos académicos y otro grupo de alumnos denominado adaptativo laborales con el grupo académico que son los chiquitos que trabajan contenidos del primer ciclo de escuela común realizamos actividades elaboradas con click, hot potatoes, flash, cantaletras actividades que forman parte de trabajos que he realizado y en el caso de cantaletras es un programa que me ha facilitado la Universidad Católica de Chile y el grupo CEDETI un grupo de investigación de tecnologías inclusivas que está exclusivamente dedicado al trabajo con niños con necesidades educativas especiales en el caso del grupo adaptativo laboral lo que se hizo fue un pequeño acercamiento a las computadoras enseñando el manejo del mouse a través de diferentes juegos didácticos lo que pasó es que al reconocer que todos los chicos no tenían un uso común de las computadoras se comenzó trabajando con lo que se denominan competencias tecnológicas en realidad lo que se hizo fue enseñarle a los chicos a manejar las computadoras una vez que ellos adquirieron esas habilidades después recién ahí comenzamos con lo que se puede denominar competencias digitales que es el de trabajar con distintos software y ya más específicos que podían otorgarles otra visión de lo que ellos ven en las aulas aquí hay varias fotos de los chiquitos trabajando junto a sus docentes generó un gran interés en ellos había muchos de ellos que nunca habían tocado una computadora las docentes después me comentaban de que cuando ellas les decían de que tenían que ir a la sala de computación se desesperaban porque estaban todos muy muy contentos de poder trabajar con la compu ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? en realidad pudimos determinar pragmáticamente que existe diferencia en la adquisición de los conocimientos en los chicos con necesidades educativas especiales si se realizan a través de las tecnologías en el caso de la experiencia de utilizar el software Cantaletras de la Universidad de Chile nos dimos cuenta de que los chiquitos trabajaban con un interés y una motivación sumamente especial que por ahí no se logra en el aula cuando la docente trabaja con papel a pesar de que se trabaje con imágenes además las actividades planificadas con los chicos del grupo académico fueron actividades de matemática y lengua en donde los chiquitos te debían realizar conteos identificar números unir el número con la cantidad formar palabras se fueron trabajando todos estos juegos interactivos que fuimos generando teniendo en cuenta distintos elementos motivadores para los chicos con necesidades educativas especiales siempre teniendo en cuenta que los colores no deben ser estridentes que deben tener imágenes sencillas más que nada con el uso de los colores primarios y en el caso de la generación de cuentos que hemos utilizado a través del uso de Flash no debían tener más de 5 secuencias a fin de facilitar a los chicos la posibilidad de recordarlos de poder después renarrarlos que fueron algunas de las actividades que hicimos con los cuentos las docentes que participaron del proyecto tuvieron buenísima disposición en realidad trabajamos preparando las actividades fuera del horario escolar y después en el horario escolar cada una de las docentes dentro de su práctica pública hacía uso de las nuevas tecnologías una vez que terminamos el trabajo con los chicos también además hicimos una evaluación entre las docentes se detectó que todas las docentes estaban sumamente interesadas en aprender el uso de las nuevas tecnologías o aquellas que no había algunas que no tenían ningún tipo de conocimiento y otras de fortalecer los conocimientos que tenían y la gran mayoría propuso la generación de talleres a fin de que se puedan trabajar distintas herramientas que ellas desconocen como conclusión la conclusión a la cual arribé con este proyecto es que es necesario elaborar una respuesta educativa que esté destinada a los alumnos con necesidades educativas especiales y que esté orientada a potenciar las capacidades de los chiquitos tiene que ser una propuesta en educación que les permita adquirir autonomía usando esa posibilidad que les da las nuevas tecnologías y las adaptaciones en hardware que se pueden hacer a las computadoras tratando de hacer uso de eso permitir a estos chicos una mejora en su aula en su posibilidad de aprender también llega a la conclusión de que hay un aspecto fundamental en el cual tenemos que trabajar cuando proponemos un trabajo con las nuevas tecnologías que son las adaptaciones curriculares se deben adaptar las currículas a los alumnos con necesidades educativas especiales atravesando estas adaptaciones nuevas metodologías haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pienso que para lograr esa transformación necesaria en el sistema educativo de nuestro país para lograr esa respuesta educativa de la cual hablábamos antes se debe contemplar la necesidad inevitable de incluir las tecnologías en el momento de enseñar a los niños y también porque no a los jóvenes con necesidades educativas especiales esta respuesta educativa tiene que ser diversificada tiene que respetar la singularidad la particularidad de cada alumno a integrar no debe ser una propuesta homogénea porque más allá de que cada persona con necesidades educativas especiales tiene que ser tiene que tener ciertas adaptaciones a los contenidos que nosotros tenemos que dar también tenemos que responder a las características personales de cada uno de ellos los programas que se generan no tienen en cuenta en estas particularidades se generan programas exclusivamente para sordos o para personas que tengan dificultades visuales pero hay muchísimas otras dificultades que tienen los niños que asisten en este tipo de escuelas como por ejemplo dificultades motoras quiero para cerrar que ustedes puedan escuchar lo que hemos trabajado con todos los chiquitos en la escuela y además quiero cerrar con esta frase que me parece un resumen de todo lo que podemos llegar a pensar cuando estamos frente a una persona que tiene necesidades educativas especiales es porque somos todos diferentes que cada uno de nosotros es especial en la escuela Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video